¡Lucha! Sí, yo con todo gusto aquí para hablar de mi aniversario porque en agosto cumplo el torneo del Campeonato Universal, fue mi primera lucha oficial en el Consejo Mundial, entonces ya serían dos años de estar siendo parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo dices, son dos años, prácticamente un año que desafortunadamente fue perdido, pero dos años de conocimiento, dos años de experiencias. ¿Cómo se ve Stephanie Bacher después de estos dos años de trayectoria aquí dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre? Mira, ha sido un poco atropellado mi, yo creo que mi estancia en el Consejo, ya que debuté hace dos años de manera oficial en agosto para el torneo del Campeonato Universal, pero de ahí hasta que firmé contrato ya fue en febrero del 2020 y la pandemia entró en marzo del 2020, entonces no me alcanzé a estar un mes activa, ya saben, por la pandemia y todo eso tuvimos que parar hasta las grabaciones y ya luego retomar que no tiene mucho tiempo. Entonces ha sido un poquito atropellada mi carrera en el Consejo por motivos fuera de, pero aún así la gente me ha aceptado muy bien, he tenido grandes retos, he tenido grandes manos a mano, como el que tuve con Marcela, el reto del Campeonato con Sujeid, entonces a pesar de todo lo que ha pasado de pandemia, del tiempo, de que soy quizás la más nueva, la con menos experiencia, la gente me ha tratado muy bien y he aprendido muchísimo en todo este tiempo. ¿Por qué es que tenemos hoy a Stephanie Bacher en el Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Cómo vamos a regresarnos un poquito a tu natal, Chile? Específicamente, ¿de dónde eres tú? Yo nací en San Fernando, pero viví casi toda mi vida en San Antonio, Chile. ¿Cómo fue esta niñez de Stephanie Bacher? ¿Por qué inicia el gusto por la lucha libre? Repito, ¿por qué hoy tenemos a Stephanie Bacher aquí en el Consejo Mundial? Siempre lo digo que fue amor a primera vista porque no puedo describir en qué momento nació, no vengo de familia luchística, no había visto lucha libre en vivo, en Chile no hay lucha profesional como para yo tener un ejemplo, ningún familiar ni cercano a la lucha porque creo que mis familiares jamás lo han visto en vivo, siquiera. Entonces es algo que creo que lo tengo desde que nací, fue amor a primera vista y dije voy a ser luchadora y esa va a ser mi meta y fui trabajando día a día para poder llegar a este lugar. Ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil, primero el juntar dinero para poder salir del país y aprender, luego el aprender, el ir fogeándote como dicen aquí, agarrando tablas, adaptándote a otra cultura, adaptándote a otro país, el empezar a demostrar tu trabajo, el empezar a entrenar otras disciplinas, eso sumado día con día es lo que me tiene hoy aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y cuál es este primer contacto para tener, como lo mencionas tú, el amor a primera vista? ¿La ves solamente en televisión? Nos comentas en Chile no hay lucha libre de una forma profesional, ¿cómo se da este primer contacto? La verdad lo vi en televisión por primera vez y ahí me cautivó mucho, pero recuerdo que estaba chiquita y en un periódico en Chile vi la imagen de Místico, no me acuerdo, tenía creo que 10, 11 años y ahí yo me llamó mucho la atención porque la imagen de Místico llama mucho la atención, entonces ahí empecé a investigar y empecé a darme cuenta que había lucha libre mexicana, ya cuando empecé a ver la lucha libre mexicana obviamente lo primero que vi fue el Consejo Mundial y de ahí, o sea, yo creo que fue amor a primera vista, pero ese amor fue creciendo día a día, hasta el día de hoy sigue creciendo. Crece de una manera en la que decides y tomas la decisión de decir, voy a dedicar a este deporte y cómo fue esa transición, el tomar la decisión de decir, voy a apostarlo todo para dedicarme a este deporte. Sí, mira, terminé la escuela, terminé la escuela, pero siempre fanática de la lucha, decidí entrar a la educación superior, empecé a estudiar comercio exterior, administración de empresas, cosas que son de oficina, pero la verdad me iba bien en los estudios, pero yo sabía que eso no era lo mío y todos los días que me paraba a trabajar, me paraba a estudiar en mi mente decía, quiero ser luchadora, quiero ser luchadora, quiero ser luchadora y llegó el día que dije, si no trabajo para eso, voy a estar toda la vida trabajando en algo que no me gusta. Entonces, junté dinero, me puse a trabajar desde los 16 años y ya a los 19 años dije, voy a aprender y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, como se debe, si voy a ser luchadora, voy a ser la mejor. Y esa fue la decisión que tomé de venir a México, porque sé que aquí están los mejores profesores y para ser una buena luchadora, tienes que aprender de los mejores. ¿Pero tenías ya algún panorama o llegaste completamente en blanco aquí a México? ¿Cómo fue esta situación? Mira, no sabía que México era peligroso, no sabía qué tan grande era, no tenía idea que eran dos de tres caídas, ni siquiera sabía lo que era eso. O sea, estaba muy desinformada, la verdad. Pero, como siempre lo digo, he conocido gente muy bonita en el camino, he conocido gente muy, muy bonita aquí en México y eso es lo que me ha hecho poder quedarme hasta el día de hoy. Mi primer contacto fue Ferrari en Veracruz, que fue mi primer profesor. Ricky Marvin, que fue uno de los que me enseñó desde el principio, desde el principio me tuvo fe. Y mucha gente que me fui encontrando que fueron ya parte de mi familia. O sea, yo de verdad que en Veracruz tengo familia, no son amigos, son familia. Ellos fueron los que me ayudaron desde un principio, en la arena VLL, me abrieron las puertas, era como mi casa, ahí empecé mis primeros pasitos porque llegué en cero, no sabía absolutamente nada de lucha. Stephanie Vacker se hizo completamente de lucha aquí en México, no en Chile. Y ya, poquito a poquito fui dando mis pasos hasta que ya empecé a correr y ya dije, me voy a la Ciudad de México. Y lo primero que hice fue llegar al Consejo Mundial a entrenar, pero todavía no tenía, pues, el porte para entrenar con las Amazonas en ese momento. Y hasta que vi a las Amazonas entrenar y lo intenté, ya me di cuenta que la verdad no estaba a la altura. Así que busqué, seguí buscando profesores, el Villano Cuarto, el profesor Villano Cuarto me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya después que estaba más preparada, ya regresé y le seguí echando ganas hasta que debuté aquí en el Consejo. Entonces, no llegas directamente a la Ciudad de México, sino llegas al puerto de Veracruz. Se dan ahí tus primeros pasos y estos primeros entrenamientos de los que siempre se mencionan son tan complicados, te hacen ver, como dicen, tu propia suerte. ¿Cómo fueron estos primeros pasos? Fue muy difícil. De hecho, mi debut fue en el 2013, en diciembre del 2013. Yo llegué en noviembre del 2013, sí, a finales de noviembre. El profesor Ferrari, pues, me vio a entrenar, sabía que sabía muy poquito. Pero debuté, yo creo que obviamente no estaba preparada para debutar. Debuté con gente que era muy profesional, entonces eso me tenía más tranquila. Pero debuté para que pudieran ver qué tenía o qué realmente sabía, qué traía de Chile, porque la verdad traía muy poquito. Y ya se dieron cuenta que, pues, estaba en cero, que realmente necesitaba aprender bien para poder subirme a un ring nuevamente. Entonces, desde ese debut hasta que volví a subir a un ring, sí pasó bastante tiempo. Estuve más o menos un año entrenando. Y también mi carrera ha sido un poquito atropellada, porque debuté y en mi segunda o tercera lucha me fracturé. Entonces, ahí tuve que descansar otro año. Y, pues, si le sumamos, de carrera en realidad llevo, desde que debuté, llevo siete, ocho años, pero activa nada más cuatro, porque entre entrenamiento y lesiones, pues, he tenido que descansar entre medio. Y que al final esto nos habla de lo que nos comentamos al principio, ¿no? Lo que es tener un sueño y el amor, pues, al final, de una u otra manera, orgánico a la lucha libre, porque has tenido algunos baches en esta situación. La fractura, el hecho de no tener a alguien que te pudiera guiar de alguna manera y que ha sido constante en esta parte para la lucha libre, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que mil veces pensé en agarrar el teléfono y llamar a mi casa y decir, ya, me rindo, mándenme dinero y me quiero regresar. Y fue muy difícil. De hecho, cuando llegué a la Ciudad de México, pues, no tenía dónde vivir, no tenía dinero para rentar. Venía nueva y fue cuando recién llegué a la Ciudad de México, fue cuando me fracturé. Entonces, sí fue un poquito difícil y lo pensé muchas veces. De la fractura tenía que descansar un año. Y lo pensé. Yo dije, me voy a mi casa, descansé un año en Chile, va a estar mi familia cuidándome, aquí no tengo dinero para rentar. Estaba viviendo, me acuerdo, en un restaurante, ahí donde trabajaba de mesera. Y era muy incómodo porque, de hecho, está muy cerca de aquí, de la Arena México, el restaurante, y muchos luchadores famosos de aquí, del consejo, iban a comer ahí. Yo era la mesera y yo atendía, pero traía una félula en la cara. Entonces, era muy incómodo el estar trabajando así, el vivir en un restaurante. Estoy agradecida porque no tenía dónde quedarme. Pero todo eso me hizo pensar, me voy a Chile, descanso, estoy con mi familia, me apapachan y ya regreso. Pero, ¿sabes qué? Tomé la decisión de no hacerlo porque sabía que si me iba a Chile y me apapachaban, pues no me iba a querer regresar. Y quizás lo poquito que había avanzado lo iba a retroceder. Entonces, sí, lo pensé muchas veces. Muchas veces quise llamar y decir, ya me rindo, ya no puedo. Pero aquí sigo. Y lo comenta la familia, la familia, ¿qué te decía en la decisión que al final tomaste, el alejarte de ellos, siempre hubo apoyo, hubo algunas palabras de decirte no, no lo hagas. Mira, si ya al final ya tenías o comenzabas ya a tener un trabajo, a forjar de una u otra manera un camino, ¿cuál era la opinión y el apoyo de la familia? Mira, la verdad, siempre me dicen que es más fácil sacarme la cabeza que una idea de la cabeza. Ya cuando yo tenía la idea, yo dije, voy a ser luchadora, ya todos sabían que lo iba a hacer y que pues o me apoyaban o no me apoyaban. Nunca le ha gustado la lucha libre a nadie de mi familia, no me han visto luchar en vivo, pero, por ejemplo, mi papá, que es el más cercano con el que viví toda la vida y siempre ha estado ahí, cuando yo tomé la decisión no estaba de acuerdo, estaba muy preocupado y me dijo, al final ya cuando se dio cuenta que de todos modos lo iba a hacer, me dijo que él me había criado bien y que él sabía que lo iba a lograr. Así que siempre he sentido ese apoyo incondicional, aunque quizás no sean fanáticos de las luchas o quizás no sigan o no entiendan lo que es una Arena México, un Consejo Mundial o un Campeonato Mundial. Quizás no lo entienden, pero sé que inconscientemente están siempre ahí apoyándome, toda mi familia y espero algún día puedan verme aquí luchar en la Arena México. Y hoy que has visto poco a poco pues esta ganancia al final a todo este esfuerzo y que nos comentabas esta parte de cómo iniciaste estar de mesera en un restaurante y todo, cómo sigue, cuál es el avance que tuviste posterior a esto, a dejar ya la lesión, cómo siguió la carrera de Stephanie. Empecé a entrenar y yo también por acelerada, antes de que la lesión estuviera 100% recuperada, tenía que descansar un año, pero a los 7 meses pues yo ya quería entrenar, entonces fui al gimnasio a ver el entrenamiento y me terminé subiendo al ring. Como saben las caídas en un ring, el ring es súper duro y las caídas pues hay que saber caer y cuidarse mucho. No pensé que me fuera a lastimar y la herida volvió a abrir, entonces ahí tuve que descansar otros tres meses más por necia, por subirme a entrenar antes de tiempo. Y ya cuando ya el doctor me dio el alta y ya estaba realmente recuperada, empecé a volver a luchar, pero tenía mucho miedo. No sé si habrá quizá otro luchador que le haya pasado cuando uno tiene una lesión y regresa al ring. Tienes ese temor de que te vayas a volver a fracturar, tienes ese recuerdo tan feo de esa lesión, de cómo duele, de lo que se siente, de todo ese tiempo de desesperación en la recuperación. Entonces sí tenía ese miedo, tenía muchísimo miedo y las primeras dos, tres luchas sentí esa sensación y siempre lo pensé. O te quitas ese miedo y le seguimos o aquí ya quedó, o sea ya tu lesión y ya Dios, me retiro. Y poquito a poquito se me fue quitando ese miedo porque pues somos seres humanos, aunque seamos luchadores, muchas veces podemos subir con miedo. Y poquito a poquito se me fue quitando, me fue recuperando y ya la fractura pegó, el hueso ya pegó y quedó muy firme. Y al final ganar terreno, en un terreno, valga la redundancia, en un terreno independiente que es bastante complicado porque hoy te puedes enfrentar a una gladiadora de cierto peso, mañana de cierto peso y experiencia también. Y al final no desististe en esta cuestión, a pesar de, repito, lo complicado que puede ser la lucha libre independiente también. Sí, la lucha libre independiente, bien dicen que no es terreno de nadie. Puedes enfrentar a alguien de una empresa muy grande, que también me tocó enfrentar gente de aquí cuando estaba independiente. Y pues sí, fue bastante difícil. Fue bastante difícil, no sabes con quién te vas a topar. En un ring puede ser mixto, pueden ser mujeres, pueden ser exóticos. Entonces sí es un poco diferente y fue algo que también me ayudó. La experiencia de ser independiente me ayudó mucho para poder estar aquí hoy en día. Hoy lo mencionabas, ¿no? Llegas a entrenamientos ya al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo combinabas esta parte de estar luchando tal vez en algunas arenas independientes, de estar entrenando aquí en el Consejo Mundial? ¿Qué tan difícil fue esta parte? Una vez que ya me sentía con un nivel para estar con las Amazonas, ya regresé, me acuerdo que fui directamente a hablar y pedí permiso para poder entrenar. Mi idea era que me vieran. Yo dije, si no sirvo, está bien, pero voy a estar aquí, voy a entrenar hasta el día que les sirva y que debuten en el Consejo Mundial. Y para eso igual pasó bastante tiempo. Yo empecé a entrenar todos los miércoles y en ese tiempo eran los jueves, todos los jueves aquí en la Arena México con el profesor Shocker y con el profesor Último Guerrero. Y estuve bastante tiempo, creo que más de un año, y los profesores poquito a poquito fueron viendo mi avance. Y ya me sorprendieron. Un día que me llamaron en la mañana, me dijeron, vente, tráete tu equipo porque te vamos a tomar unas fotos y vas a entrar al torneo del Campeonato Universal. Y yo dije, no, o sea, no me lo esperaba porque ya llevaba tanto tiempo entrenando en la Arena México que no sabía en qué momento me iban a decir, a ver, te queremos ver, súbete al rey. ¿Cómo vives? ¿Cómo es este día de presentarse ya por fin en la Arena México? ¿Cómo sucedió toda esta parte? Mira, yo desde el primer día que llegué a México, creo que llegué un día miércoles y el día viernes yo ya estaba aquí viendo la función de aficionada. Todavía no era luchadora, todavía no entrenaba, todavía no aprendía nada. Yo entré a la Arena México y dije, algún día voy a luchar aquí. Y lo vi así como algo tan espectacular. Y hoy en día yo salgo y me siento en mi casa. O sea, yo realmente salgo por esa pasarela, bajo la escalera, miro a todos y yo me siento en casa, me siento segura, me siento con confianza, me siento bien. O sea, me siento en mi casa y veo hacia atrás. Ese día que dije, aquí voy a luchar algún día, no pensaba que iba a tener esta sensación tan bonita que tengo hoy en día. Y no es fácil también entrar en el Consejo Mundial de Lucha Libre y más cuando lo mencionas, eres la más nueva prácticamente de las Amazonas. Has ido ganando terreno, pero hay gladiadoras que ya tienen una trayectoria, una experiencia dentro de la Arena México. El encajar también en este roster de Amazonas, que repito, no debe ser nada sencillo. ¿Qué tanto te ha costado también esta parte? Muchísimo, muchísimo. De hecho, desde que llegué me metieron mucho miedo, se podría decir, de que no tienes familiares, no tienes contacto, no conoces a nadie, no tienes amigos, ni siquiera conocía bien la ciudad para moverme. Me decían que era peligroso, o sea, que me podían asaltar o algo, luego mujer. Yo llegué con 19 años a México, sola. Entonces, sí fue difícil en ese sentido el adaptarme, no solamente a la lucha, sino que también a la cultura. Y creo que es bastante difícil venir literal del último país del mundo, de Sudamérica, donde no hay lucha profesional, y tener que entrenar y llegar a competir con las mejores del país de la lucha libre, que es México, llegar a competir con las mejores que son las Amazonas. Entonces, ese cambio tan de cero a cien fue bastante difícil el ir acoplándome. Yo sé, y siempre lo digo, cuando uno va a un lugar, uno es la que se tiene que adaptar. Yo tengo mi estilo propio y todo lo que he pasado me ha ido enseñando cosas y trato de gozarlo y vivirlo a mi estilo, pero al mismo tiempo me tengo que adaptar y eso ha sido bastante difícil, me ha costado bastante trabajo, pero no es algo imposible. Yo creo que algo trabajándolo día a día, entrenando día a día, aunque te demore siete años en hacerlo, te digo, vengo de Sudamérica, donde no hay lucha profesional y hoy en día puedo competir con las mejores del país de la lucha libre. Y que al final eres o has demostrado ser una gladiadora, una mujer que no se queda quieta, porque no solamente has cumplido este sueño aquí en la Arena México, sino has buscado también cruzar horizontes, has tenido otras experiencias ya también en el extranjero. ¿Cómo has vivido esta parte de no solamente quedarte a lo que, repito, has dicho ha sido tu sueño que es estar aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino el buscar también ya en otros lugares, sobre todo en el extranjero? Sí, de hecho, desde un principio yo creo que uno de los sueños más grandes que siempre he tenido fue luchar en Japón, y el llegar a luchar en Japón como la primera sudamericana en lograrlo, yo creo que ha sido uno de lo mejor que he podido hacer en la vida, de mis mejores logros, y no solamente en Japón, en este momento tengo el campeonato en Estados Unidos, y he hecho carrera en Estados Unidos, la gente ya me reconoce en Estados Unidos, sin descuidar lo principal que era para mí entrar en el Consejo Mundial, pero también he ido aprendiendo otro estilo, y yo creo que eso me ha ayudado mucho al poder acoplarme también aquí a México, y poder ir a Japón, ir a Estados Unidos, aprender cosas nuevas, y venir y mostrárselo aquí a mi público de la Arena México. Eso me ha ayudado muchísimo, y también los profesores que he tenido en el extranjero, como Loki, que ha sido un gran profesor, que me ha enseñado estilo americano, y que eso creo que hay muchas cosas que quizá en Estados Unidos, en Japón, no se pueden encontrar fácilmente en México, y el ir a aprender y poder demostrarlo aquí, creo que me ha ayudado muchísimo. Y el público es el que definitivamente goza esta parte de ver la combinación de estilos y demás, pero con las compañeras, sobre todo, ¿qué tan complicado ha sido también este combinar los estilos? Ha sido complicado porque muchas, yo creo que manejan muy bien el estilo mexicano, pero solamente un estilo, entonces el tener que combinar ha sido un poquito difícil, pero yo creo que también eso es parte de tratar de ser diferente, o de ir abriéndote un camino y ganándote un lugar. Yo creo que eso es, yo creo que esa es la clave. Si realmente me esfuerzo tanto y voy y aprendo en otros lugares y vengo aquí a demostrar lo que he aprendido, lo hago con mucho cariño, pero al mismo tiempo tengo que poner mi pie firme y decir aquí estoy y me estoy ganando un lugar de esta manera. ¿Has fijado metas en tu vida, en tu carrera? ¿Las has ido logrando poco a poco? ¿Cuál sería este sueño, esta meta de Stephanie Becker? Tengo muchísimas, pero no quiero adelantar porque siento que a veces no se cumplen si uno habla de más. No me gusta hablar de más, me gusta ir pasito a pasito, poco a poco y bien hecho como se debe hacer. Yo creo que una de mis metas más pronto, se podría decir, es un campeonato aquí en el Consejo Mundial. Yo creo que eso me va a terminar de dar ese lugar que tanto me ha costado ganarme y no importa si es el campeonato mundial, si es de pareja, el coronarme, yo sé que a cualquiera de las campeonas de aquí son excelentes guerreras, son excelentes luchadoras, así que creo que esa es mi meta a corto plazo, un campeonato de aquí del Consejo Mundial. ¿Y cuál ha sido la clave para que a una ruda la gente la quiera tanto? Porque al final te ha demostrado muchísimo cariño y lo vemos no solamente aquí en el público que tiene la oportunidad de venir a la Arena México, a las plazas del Consejo Mundial, sino sobre todo también en redes sociales te demuestran a veces muchísimo cariño, muchísimo afecto. ¿Cuál es la clave para que a una ruda se le quiera tanto? No sé, de verdad siento extraño porque las rudas deberíamos ser odiadas y mucha gente pidió que yo fuera ruda, yo creo que ese es el motivo principal. Me preguntan, ¿por qué te cambiaste de ruda? Esa no fue mi decisión, esa fue decisión de la gente y la empresa lo escuchó. La gente le gusta verme de ruda, pero yo creo y ya me di cuenta que el público es rudo también, por eso es que me tratan tan bien y me quieren tanto. El público ya se volvió rudo, ya no es lo mismo de la lucha de los 70, 80, que el rudo era solo abuchado. Yo creo que ahora está la porra ruda, la gente se está convirtiendo en ruda y eso lo aprecio muchísimo. Y que al final vives una transición arriba del coelátero porque debajo de él tal vez te vemos a una mujer muy ecuánime, muy tranquila, pero vives, repito, una transición arriba del coelátero, te transformas prácticamente estando arriba de él. Sí, yo lo vivo, lo gozo, lo disfruto, es mi vida en la lucha libre y es mi esquina, la esquina ruda. Así que una vez que estoy arriba del ring, pues Stephanie va a querer la ruda, que no, no soy ruda 24-7, no soy ruda en mi casa, pero es lo que me hace vibrar. De verdad que me gusta mucho estar en la esquina ruda. Y lo dices, no, tal vez no eres 24-7 y repito, lo has manifestado también en redes sociales, tal vez algunas cuestiones personales de pérdidas significativas y demás. ¿Qué tan complicado es llegar con ese tipo de pérdidas, de dolores, por llamarlo de alguna manera, y tener que subirse al coelátero a darle la mejor cara al público? Bastante difícil, de hecho, pues lamentablemente la semana pasada perdí a mi abuelita. Yo le digo a mi abuelita, ella fue una de las que me adoptaron en Veracruz y siempre pues va a ser mi abuelita. No quizás de sangre, pero te repito, fue una de las personas que me adoptó y me dio casa y me ayudó en Veracruz y mi fan número uno, el viernes anterior iba a estar aquí en la Arena México apoyándome y ya pues no alcanzó a estar en la función. Obviamente yo soy profesional y tengo que estar igual en la función. Sentía que me hacía falta algo, sentía que ya me hacía falta ahí en el público, pero ¿sabes qué? Es bonito al poder salir y sentir esa vibra de la gente. Es mejor que no decir, no, ¿sabes qué? No, voy a luchar porque no me siento bien emocionalmente. Es al contrario, eso te motiva, esa energía es la que te da energía, como digo, para seguir adelante. Decir, pues no está quizás materialmente en el público y ahí sentada, pero pues me está viendo que aún así vine a luchar. ¿Qué huella quiere dejar Stephanie Bacher en la lucha libre? ¿Cómo quiere ser recordada? Wow, gran pregunta, nunca lo había pensado. Yo creo que dejar huella en el sentido de que la lucha femenil en general vaya avanzando, que recuerden que las que estamos, no solamente yo, que las que estamos hoy en día, en este momento, estamos haciendo un camino para que las que siguen sean mejores y mejores y mejores y todo esto vaya mejorando. Yo creo que, quiero que me recuerden como un aporte a la lucha libre, como un gran aporte. Y en este aporte que comentas, ¿qué le ha aportado la lucha libre a Stephanie Bacher? Todo, vida, vida. Yo sin lucha libre no tendría vida. Oye, ¿a quién representa Stephanie Bacher, representa Chile, representa México, representa Veracruz? ¿Con qué plaza, por llamarlo, de alguna manera te sientes más identificada? Wow, es difícil. La verdad trato de no pensar que ser una representante, creo que eso quizás sea un poquito, no sé, alimentar el ego nada más, no sé. No me considero una representante, ni tampoco un ejemplo a seguir, pero estando hoy en día aquí donde estoy, en mi corazón llevo todos los lugares y toda la gente que me ha apoyado, ya sea Chile, ya sea México, Japón, Veracruz, todos los lugares donde he estado me han brindado cariño y ese cariño siempre lo recuerdo, sea donde sea que esté. Hoy, volteando un poquito al tiempo con todo esto que nos has comentado, con este sueño que dijiste, me voy a México, trabajo, el llegar a Veracruz, el tener que estar en algunos otros empleos y demás, ¿ha valido la pena todo este esfuerzo? Cada día, cada minuto ha valido la pena. Ha sido muy, muy difícil y muchas veces pensé que no valía la pena, pero siempre vale la pena, el esforzarse y el ser valiente siempre vale la pena. ¿Qué le dice Estefanny Váquer a la lucha libre? Wow, no sé, la lucha libre para mí es todo, de verdad que no podría decir más palabras, para mí es todo, es vida. Muchísimas gracias Estefanny. Gracias.